Con éxito se llevó a cabo en el Congreso el Taller Apoyo Técnico y Científico en la Gestión Legislativa con la experiencia del Congreso de Estados Unidos. La actividad reunió a diferentes universidades con el objetivo de hablar sobre qué herramientas se necesitan para que los diputados tomen decisiones informadas sobre la legislación. La ciencia debe estar en el centro de todo lo que es el debate y la toma de decisiones en el gobierno. El taller que hace parte del convenio entre Colciencias y el Centro de Altos Estudios Legislativos contó con la participación y experiencia del Congreso de Estados Unidos. Estamos comprometidos, hoy es un hito en nuestra relación juntos, pero creo que hay mucho progreso más por hacer y la House Democracy Partnership va a continuar trabajando con Cael para hacerlo. Queremos unificar la metodología para presentar los informes técnicos de avance y finales de las investigaciones que se van a hacer, bien sea por solicitud del propio Cael o de los congresistas.